Hechos 25 Llegó, pues, Festo a la provincia, y a los tres días subió de Cesarea a Jerusalén. Entonces los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo, y le rogaron pidiendo contra él, como gracia, que le hiciera traer a Jerusalén. Y preparaban ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Estuvo entre ellos no más de ocho o diez días, y luego fue a Cesarea. Al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuera traído Pablo. Cuando éste llegó, le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Pablo se defendía diciendo, Ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, le preguntó a Pablo, ¿Quieres subir a Jerusalén y ser juzgado allá de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, Ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que éstos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, A César has apelado. A César irás. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Como se quedaron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo diciendo, Un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, Se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A éstos respondí, que no es costumbre de los romanos entregar a alguien a la muerte, antes que el acusado tenga delante a sus acusadores, y pueda defenderse de la acusación. Así que habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto, que Pablo afirma que está vivo. Yo dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Pero como Pablo apeló para que se le reservara para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiaran hasta que le enviara yo a César. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los comandantes y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, gritando que no debe vivir más. Pero yo he hallado que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, Rey Agripa, para que después de examinarle, tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso sin informar de los cargos que haya en su contra.